La suposición más lógica es que dado que la mayoría de los cultivadores son de México, el dinero esté yendo allí también. Tenemos información que nos remite allí, pero en gran medida tengo que admitir que no lo sabemos. El Servicio Forestal Estadounidense calcula que hay al menos 3.000 ciudadanos extranjeros armados cultivando marihuana en los terrenos estatales, solo en California. ¿Habría armas? El peligro para los ciudadanos es real. A los equipos se les pide que estén vigilantes ante la presencia de hombres armados y peligrosos. Estamos hablando de actividad delictiva organizada y constante, que se desarrolla en toda la costa oeste, en suelo público y dirigida por el crimen organizado. Casi todos estos hombres van armados y es una amenaza muy, muy real. Ha habido cinco víctimas este año en el estado de California. Es una cuestión de seguridad ciudadana. En este parque los cultivadores son demasiado descarados. Los agricultores del Triángulo Esmeralda piensan que estas plantaciones atraen la atención de la policía hacia sus operaciones. Pero todos obtienen beneficios y todos corren riesgos. No parece vislumbrarse ninguna solución. La legislación estadounidense obliga a que tanto los consumidores habituales como los ocasionales tengan cuidado. Dependiendo de las circunstancias y de dónde te pillen con marihuana, el castigo puede oscilar entre un tirón de orejas o un tiempo en la cárcel. En Canadá también es ilegal, pero la severidad con la que se hacen cumplir las leyes es menor. Aquí, en Vancouver, en la Columbia Británica, Mark Henry está creando el lugar perfecto para los amantes de la marihuana. En su opinión, un lugar dedicado enteramente a la marihuana como forma de vida. Algo que le gustaría ver en todo el mundo. Hay una selección muy amplia. Según la Organización de Naciones Unidas, Canadá es el país industrializado con mayor número de fumadores de marihuana. Y Vancouver es el centro neurálgico. Sí, señor. Sal kosher. Echas unos centavos. Tres centavos de alcohol isopropílico y otros tres de sal. Y le quitas todo el polvo y la resina al bong en cinco segundos. Henry regenta este negocio de cuatro pisos. Unos grandes almacenes en los que un fumeta encontrará todo lo que desee. Excepto marihuana. Gracias, señor. Todo en esta tienda gira en torno al cannabis. Gorras, bandijas, farberas... Se pueden encontrar todos los libros publicados sobre la marihuana. Mucha gente que conocemos tiene 15 o 20 bongs, porque son obras de arte. Están hechos a mano. Es como la beca. La gente viene a robarnos las ideas, afortunadamente. En el piso superior, por 5 dólares canadienses, los clientes pueden traer su propio arijo a esta coctelería consagrada al cannabis. Hola, he limpiado mi bong a propósito para la ocasión, así que he elegido una hierba especialmente potente. Allá vamos. Casi. Si no hubierais probado nunca la marihuana antes, ¿cómo describiríais el efecto de estar fumado? Muy relajado. Relajado. ¿A gusto? Sí. Creo que si eres muy serio y eres infeliz, deberías fijarte en los fumetas. Creo que somos un buen ejemplo. Pero eso es lo bueno de la marihuana, tu percepción está cambiando, así que si aquí viniera alguien estirado diría, ¿qué pasa aquí? ¿Es domingo hoy? Es mejor que cualquier otro ambiente. Cualquiera puede venir y a la gente le encanta. Había una cafetería hippie, pero vino la policía y dijo, no podéis hacer eso. Y se acabó. ¿Fracaso? Mi bong estaba aquí, ¿no? Qué memoria. Ah, está aquí. En el piso de debajo de este imperio del cannabis se encuentra POT TV. Una página web dedicada a los activistas, consumidores y cultivadores de marihuana. La revista Cannabis Culture, con una tirada mensual de 40.000 ejemplares, es su producto estrella. Sí, perfecto. Estas atinadas páginas están repletas de lo que Henry más aprecia. Bellos cogollos y bellas mujeres. Esto no es lo que la mayoría de nosotros considera un día normal de trabajo en la oficina. Estaré aquí 12 horas más. Empecé la jornada sobre las 10 porque a las 9 y media tenía que ver a mi agente de la condicional. Va a ser un día muy largo, pero va a ser así durante un tiempo, hasta que la revista vaya a la imprenta. Espero que los visitantes se vayan pensando, deberíamos hacer esto donde vivimos. Y me invitan. Estamos aquí, estamos fumados. Que se hagan a la idea. Henry ha financiado sus campañas de activismo con la venta de semillas de marihuana por Internet, con la que según se dice ha ganado millones de dólares. Hierba. Y asegura haber pagado impuestos por cada centavón. He vendido millones de semillas. Millones. Y tenía un muy buen motivo para venderlas. Quería acabar con la guerra contra las drogas del gobierno de los Estados Unidos. Hemos ganado muchísimo dinero. Y lo hemos empleado, incluidos millones de dólares que hemos dado a estadounidenses y canadienses y a gente de todo el mundo, para subvencionar un movimiento multitudinario y tratar de conseguir la legalización de la marihuana. En muchos países se permite el consumo recreativo de la marihuana. En 1976, los Países Bajos retiraron todas las prohibiciones sobre la posesión y venta de cantidades pequeñas de marihuana. España, Portugal y Bélgica también han suavizado sus políticas. Pero Inglaterra planea endurecer la legislación sobre la marihuana en 2009. Y conforme a la legislación federal estadounidense, no hay ninguna diferencia entre vender semillas o vender marihuana. Y ese es el motivo de que Henry sea uno de los hombres más buscados de Estados Unidos. El gobierno quiere que Canadá lo extradite, pero Canadá no está dispuesto. Si así fuera, Henry podría pasar años en una prisión federal. Excelente. Me siento halagado de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos me dé tanta importancia y me aplique en el calificativo hiperbólico de maleante. Ya he vuelto. La opinión mundial sobre la marihuana sigue siendo controvertida. No estoy orgulloso de haber infligido las leyes de mi país. Mi negocio era vender una sustancia que es como el alcohol. Y me gustaría no tener que esconderme. Que lo que hice no tuviera que ser algo de lo que avergonzarse. Mientras existe el narcotráfico, organizaciones que trafican con marihuana, cocaína, heroína, metanfetamina, vamos a perseguirlas. La vida es muy difícil en todas partes del mundo. La mayoría de nosotros siente ansiedad o se deprime de cuando en cuando. Y queremos cambiar eso. Y en muchas ocasiones, el cannabis puede cambiar algo. Eso es por lo que la gente lo consume. Eso es todo. Hay algo de lo que no cabe duda. Gran parte del cannabis actual no se parece en nada a la planta de hace años. Estos reyes miras han conseguido convertir el cannabis de ayer en la dorada planta de hoy. ¿Y ahora te quedarías con las semillas? Gracias. 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 Gracias.